Yo creo que sí, Argentina va a llegar a la final. Y si me preguntan, compañeros, yo con quién voy, ¿quieren que les diga o no? Sí. ¡Hey, amigos! Bienvenidos a Fútbol Premier. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Oigan, conectándonos hasta el otro lado del mundo, aquí a través de GPD. Antes de comenzar y de saludar a mis amigazos que andan por Inglaterra y por España, quiero recordarles que nos sigan a través de las redes sociales, que no se pierdan cada semana este podcast en donde hablamos de lo mejor del fútbol mundial. Así que denle seguir, prendan la campanita para que no se pierdan ningún video y por favor denle like y compártanlo con todos sus amigos a través de las redes sociales para que cada vez seamos más amantes de este hermoso deporte que nos apasiona. Ahora sí, vamos a saludar a Rodrigo Lara desde Londres. ¿Cómo estás, Rob? ¿Cómo estás, Majo? Qué gusto saludarte aquí a toda la audiencia de Fútbol Premier. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a estar debatiendo, dialogando, hablando como gente civilizada de lo que nos dejó este sorteo espectacular de la UEFA Champions League. De civilizado no creo que tenga nada. Vamos a sacar los guantes y de pronto del fútbol vamos a pasar al box. Pero hay que saludar antes a Bruno Valencia que justamente anda cubriendo un partidazo por allá en España. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Majo, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de Jefe Bet. Efectivamente, se está cocinando una sorpresa importante. El Real Madrid no había perdido en la liga. Todavía sigue sin consumarse, pero en estos momentos, híjole, está muy cerca de ocurrir. Cuando ya se conoce el rival del Real Madrid para los octavos de final de la Champions, así como el de todos los equipos, pero resultó un partidazo. La final de 2018, la final de 2021, la vamos a ver en los octavos de final, Rox. Ahora sí, pues corazón dividido, uno de los equipos de la ciudad en la que vivo y el grandísimo Jurgen Klopp que busca su tercera vez revancha. La venganza se viene ahora sí por parte de Mo Salah, compañeros. Me parece que esta va a ser la ocasión en que el Liverpool elimine al Real Madrid en estos octavos de final de la Liga de Campeones. Y hoy están perdiendo este partido porque están asustados, ya tienen miedo de enfrentarse al equipo de Merckys el próximo febrero. Tan asustados que ya metieron a Mariano Díaz para que intente revertir la situación. No, a ver, la verdad es que es un Real Madrid con Karim Benzema y es otro Real Madrid sin Karim Benzema, Majo. No sé si estés de acuerdo. Y como Karim se ha estado cuidando un poco por el tema del Mundial y esto, pero ya, para febrero ya habrá pasado el Mundial, yo creo que no puede ser tan claro favorito el Liverpool. Yo creo que el Madrid es el campeón, es el equipo a vencer y eso, Rodrigo, no se te tiene que olvidar o no, Majo. Oigan, a ver, sí, también vámonos por partes, ¿no? Para los que hayan estado debajo de una piedra en estos días, hay que decirles que precisamente el lunes ya se definieron los octavos de final de la Champions. Va a ser hasta el siguiente año, como bien dicen mis amigos, porque se atraviesa el Mundial de Qatar 2022. Hay que ponerle pausa absolutamente a todo. Entonces va a ser 14 y 15 y 21 y 22 de febrero los duelos de ida y luego 7 y 8 y 14 y 15 de marzo 2023. Y ahora sí vamos a ponernos a discutir porque ya les decíamos a través de las redes sociales que la neta es que estamos bien divididos, ¿no? Ya vimos que Rodrigo va a Liverpool con todo y todo. O sea, sí, claramente este es uno de los partidos que más llaman la atención Liverpool contra Real Madrid. Yo estoy contigo, Bruno. Yo creo que Real Madrid va con un muy buen paso en la Champions y Liverpool, por su lado, yo no lo veo tan contundente. Como buenos mexicanos, como buenos mexicanos apoyando a los equipos españoletes. ¿Tú qué? Tú eres un inglés de closet. O sea, a ver, si no apoyas al equipo que tiene 14 Champions y no crees que es el rival a vencer, el máximo de la historia, pues entonces, a ver, Rodrigo, que Liverpool no va a ser sencillo. Evidentemente no, no es un flan, pero no está en su mejor momento. Ya más adelante hablaremos de los convocados porque ya salió la lista de algunas selecciones que van al Mundial de Qatar. Y por ejemplo, un ejemplo, Brasil no lleva a Firmino, ¿no? Entonces, es un síntoma inequívoco de que este Liverpool no tiene, como hace poco tiempo, a jugadores en su momento de máximo esplendor. Y el Real Madrid sí, por ejemplo, va Rodrigo Góez. Entonces, todos esos síntomas se van acumulando y yo insisto, no por demasiada diferencia, ahora sí que en el tema de apuestas no creo que sea tan amplio, pero sí el Real Madrid es favorito para estos octavos de final. Oiga. Único español. Además, es una revisión de 2021-2022, en donde, por cierto, los merengues ya ganaron por la mínima. Como dices, bueno, por ahí hizo el tanto Vinicius Jr., pero como dices, sí, no va a ser sencillo, pero... Recordar que en esa final de París que tuve la oportunidad de estar cubriendo, estuve presente ahí en el estadio, que el juego... Modestamente. Y digo, fue Thibaut Courtois, o sea, ¿cómo es posible que el portero del Real Madrid haya sido el mejor jugador del partido cuando todo el Liverpool estuvo ahí apedrando el rancho? No la metieron, pero ahí estuvieron insistiendo, tuvieron mejor fútbol, tuvieron más dinámica y sí, ganó al final el Real Madrid. El ambiente parecía a mí, desde mi punto de vista, que el Liverpool venía jugando bien. Sí, el Real Madrid, pues, le gana al Manchester City, le gana al Chelsea, de milagros, con goles de milagro, compañeros. Esa es otra Champions. Remontadas. Dale el nombre correcto. Remontadas a lo Madrid. No, de milagro. ¿Cómo que de milagro? De milagro naciste, turro. La milagro. De milagro, porque por su supuesto ADN merengue, pues, dominaron esa Champions, compañeros. Así que, no, 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 pero, Maju, por favor, cámbianos de tema, porque si no me van a salir canas verdes. Pregúntanos, vamos a analizar otros duelos, por favor. A ver, vamos, tenemos a Leipzig contra Manchester City. ¿Con quién vas, Ro? Obviamente, pues con los equipos ingleses, con los que me dan de comer. Vamos con el Manchester City, con mi City de corazón, con mi Guardiola. Lo vamos a apoyar y obviamente, pues es favorito, ¿no? Ahí no hay discusión en que el equipo de Erling Haaland va a golear al equipo de Red Bull Leipzig. Bueno, y sí, hay que considerar que estuvo de líder en el grupo, ¿no? Entonces, ahí voy a estar de acuerdo contigo. ¿Qué dices tú, Bruno? Sí, es innegable, majo, la diferencia de presupuesto, de nivel. Creo que ahí sí no hay discusión. Por cierto, a nivel general, y esto te va a gustar, Rodrigo, pues hay cuatro alemanes, cuatro ingleses en estos octavos de final. Son las ligas dominantes. De ahí siguen tres italianos y ya vienen para abajo, ¿no? Solamente dos portugueses y sí, solo un español, un belga y está muy clavado hacia Inglaterra y Alemania. O sea, prácticamente lo más posible es que los finalistas terminen siendo un equipo de Inglaterra y un equipo de Alemania. Ahí se comprueba dónde está la mejor liga del mundo, compañeros. Este año, este año. Ya tenemos ya muchos años de que la liga inglesa es el Hollywood de Europa y todos los futbolistas de élite quieren venir a la Premier League. ¿Sí o no? Eso es verdad. Eso, la neta, es verdad. Y ahorita me recordaste, Bruno, esa frase que decían que el fútbol son 22 jugadores persiguiendo una pelota y siempre gana el alemán. Es cierto, ¿no? A nivel de selecciones fue muy real durante varios años, pero a nivel de clubes no tanto, ¿eh? Porque ya el Bayern, ¿desde cuándo no la gana? Desde el 2013, ¿no? Y el Dortmund la gana en el 97 una vez. Y pues no, no, en Champions League le cuesta a los alemanes. Entonces, claro, que esta generación ha sido aplastante. Yo creo que pueden ganar después de cómo se zarandearon al Barcelona en fase de grupos y también al Inter. Pero bueno, yo creo que ya que va a ser un equipo alemán contra uno inglés la final. Pero venga, otros duelos. Danos otros duelos. Esa frase que decía Majo es de Gary Lineker. Majo tiene ahí alma, corazón británica, ¿eh? Muy bien, Majo. Muy bien ahí contigo. Pero Lineker decía que ellos perdían, que la ganaba Alemania. Sí, es cierto, ¿eh? O sea, siempre es... Sí, él está diciendo que los alemanes eran mejores. Bueno, vámonos con el siguiente. El Milan contra el Tottenham. ¿Con quién van a ver tú primero, Bruno? Ay, ojalá el Milan. La realidad es que ya se lo he dicho a Rox. Por más que seas un super estadio y sí, te impactas y haya caminado en el techo. A mí el Tottenham me parece un equipo aburridísimo en muchos sentidos. Entonces, ojalá el espíritu rossonero del Milan termine avanzando a los cuartos de final. Téptuple ganador del torneo, ¿eh? Ahí. O sea, sí traen con qué quiere uno pensar. ¿Tú qué opinas, Ross? Seguro vaya... Siete, ¿no? Siete. Seguramente voy a volver a decir otro equipo inglés y sí voy con el Tottenham. Me tocó ir al San Siro hace unas semanas cuando el Chelsea visitó al Milan. Y este equipo rossonero no trae nada. No tiene ningún jugador que tú me digas, wow, que tú me digas es de clase mundial. No es como el Milan que nos tenía acostumbrados en la década de los ochentas, de los noventas, en el principio del milenio, con Maldini, con esta, con Kaká, con Shevchenko, con esa camada. Van Basten, Gullit. Los jugadores, igual, Basten en los ochentas, obviamente, dirigidos por Arrigo Saki. Pero este Milan es muy triste, están de capa caída el fútbol italiano. Hay que ser también honestos con lo que está pasando hoy en día en la Serie A. El Tottenham a lo mejor no sea el equipo más vistoso, el equipo con más glamour a nivel mundial. Pero tiene lo suyo, tiene grandes jugadores, tiene al capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane. Tiene a Sonny, que es el capitán de Corea, una estrella internacional. Es el David Beckham de Asia. Así que, el Tottenham, como dice Bruno, quizás es un equipo gris a nivel internacional. Pero hoy en día es un protagonista, es un equipo de los más poderosos económicamente en el fútbol inglés. Ya llegaron a la final de la Champions en el 2019, cosa que no ha hecho el Milan en décadas, compañeros. Así que voy con el Tottenham. Ay, qué raro, qué raro. A ver, hablando de eso, tú hablas de que los equipos italianos no están bien. Y el otro de los encuentros es Napoli contra Frankfurt. Y Napoli ha sido la gran sorpresa. Yo, la neta, aquí sí voy con Napoli. Especialmente, me gusta cómo están jugando, pero también me gustan mucho los equipos underdog. Que de pronto es como de, ah, caray, no me la esperaba. ¿Cómo llegaste ahí? No, porque siento que de pronto son los que más ganas le echan. Pero veamos, Frankfurt contra Napoli. Yo estoy haciendo una apuesta arriesgada, pero pues, ¿tú qué dices, Bruno? Sí, no, yo creo que el Napoli está en un gran momento, ¿eh? O sea, fue una gran fase de grupo. Recordemos cómo goleó a Liverpool este hombre de caracha, crash a Bastelia. No me pidan deletrearlo. La verdad es que está en un tremendo momento y, en general, hay un muy buen ritmo, una muy buena dinámica. Entonces, perdón, si me muevo es porque de repente estamos en el estadio, pasan autos, pasan admisionados. Pero sí, para mí el Napoli tiene una seria ventaja en esta serie. Creo que ahí estamos, vamos a coincidir todos, compañeros. Yo también voy con el Napoli y, sobre todo, también por el Chucky Lozano, ¿no? Que tiene que tener un poco más de protagonismo en Europa. Quiero ya verlo en un equipo grande y, pues, esta campaña puede ser donde el Napoli llegue lo más lejos posible. Se pueda meter, quizás, a semifinales con el Chucky Lozano como protagonista después de haber hecho una Copa del Mundo espectacular. Así que vamos con el Napoli en esta serie, sin dudar alguna. Bueno, vamos a ver eso de que haga una serie, una Copa del Mundo espectacular. Vamos, vamos. De eso hablamos más adelante, amigo, más adelante. Ok, Borussia Dortmund contra el Chelsea. Híjole, es que a Rodrigo ya ni preguntarle, ya sabemos a quién le va a ir. Obviamente. Mira cómo me quito las camisetas de los equipos ingleses, así. Como cebolla. A ver, pero no es un argumento, no nada más porque estás en Inglaterra. No, mi argumento es de que el Chelsea tiene más jugadores de nombre, tiene más personal, tiene más élite, por decirlo así. El ambiente que se vive aquí en Stamford Bridge, en Champions League, siempre es espectacular. Y sí, también se enfrentan a un Borussia Dortmund, que pues son especialistas cuando se viene para hablar en términos de partidos excepcionales de Champions League con esa muralla amarilla. Pero me parece que el Chelsea, pues tiene un gran plantel repleto de estrellas. Kai Havertz, Aubameyang, Sterling, Angolo Cante, Thiago Silva, Kepa, que es el portero más rico en la historia del fútbol. Que tengo mis dudas, la verdad, que si sea, tenga ese valor. El portero más rico, ¿ya lo probaste o cómo? El más costoso. Ah, sí, la transferencia más costosa, pero yo dije. La transferencia más rica, más cara. Dije, dije, o habla de sabor o habla de dinero, pero de algún modo ya probaste a Kepa, a Rizabalaga, ¿eh? Ese apellido sí me sale. Muy bien, entonces, pues voy con el Chelsea, voy con el Chelsea, esos son mis argumentos, es un estadio que me queda muy cerca, entonces, pues hay que ir a más actividad. Por conveniencia, entonces, ¿tú qué dices, Bruno? Lo peor de todo es que sí voy a tener que coincidir, Majo, ¿no? Es un equipo más armado, por eso estuvo logrando el campeonato apenas en el 2020 en Porto, o sea, sí, ese We Did It Again, ahí estuvimos Rodrigo y yo, vimos esa celebración. Entonces, es un equipo hecho, que a pesar de que tuvo el cambio de técnico y que nadie se esperaba la salida de Tufel, pues la verdad es que siguen rindiendo bien y yo creo que lo hicieron precisamente para eso, para prevalecer en los altos vuelos, ¿no? El cambio de técnico y el cambio de dueño. A ver, Bruno, ¿qué dice, Bruno? ¿Qué dice? Por favor, entrevístalos, entrevístalos, carajo. No, no entendí, no entendí. Yo soy de México, no, aquí estaban unos amigos hablando de Colombia. Con todo respeto, hola, buenas noches. Son los millonarios, son los millonarios. De Colombia, ¿no? De millonarios, son de millonarios. Ya vi la camiseta, ahora sí, la alcancé. Como salgo en un pedacito. Yo creí que era de Marsella, ahí está, ahí está. Millón, Millón de Colombia, con todo respeto sin ofender, aguante Millón. Muchas gracias. No entendía hasta que ya vi de dónde era. Aguante Millón, millonarios de Colombia. Venga, buen ambiente allá, ¿no? Está bueno. Y ahora que salgan los aficionados del Rayo, no te quiero decir, ¿eh? Porque van a celebrar esta victoria con todo. Ay, pues claramente, oye, qué bueno que no traes ningún jersey de nadie, ¿verdad? No, 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 y vengo de rojo, entonces, más fácil. No vaya a ser, amigo. Ok, siguiente duelo, Inter contra Porto. Yo aquí sí no tengo opinión, la verdad no sé cuál de las dos debería de irle. Vamos con el Inter, un grande de Europa, un equipo con mucha historia, que no tiene un gran plantel hoy en día. Pero vamos con el Inter, ¿no? Me quedo, Bruno. Yo al revés, te diría que el Porto, porque trae una inercia muy positiva. Recordemos que empezaron perdiendo los dos primeros partidos. Lo goleó en su momento el Brujas allí en el Estadio de Udragao. Sin embargo, agarraron una dinámica tremendamente positiva. Y ganaron los últimos cuatro, entre ellos al Atlético de Madrid, al propio Brujas como visitantes, al propio Leverkusen. Me parece que esta generación de jugadores del Porto lo están haciendo muy bien. Y para mí ellos son favoritos para los cuartos de final. Ok, yo aquí dije que no tenía opinión. El último encuentro que vamos a tener es PSG contra Bayern Múnich. Y ya sé más o menos lo que van a decir, pero miren, yo les comienzo contando que yo voy con PSG porque me encanta este trío. Perdón, Rodrigo, pero Lionel Messi, Mbappé y Neymar son una cosa. O sea, ya sé que el Bayern Múnich está cabrón. Puedo decir cabrón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok, yo sé que es un equipo cañón. Ah, yo voy a cañón. Pero estos tres son de cuidado. Y la neta, Messi está jugando espectacular. Y de pronto tienen muy buena comunicación entre los tres y logran concretar buenas jugadas. Entonces, yo voy PSG. Ya sé que le estoy poniendo mucha, mucha esperanza. Así que casi, casi prendiendo mis veladoras. Pero voy PSG. ¿Tú qué dices, bro? El Bayern Múnich se lleva esta partida. El triste y adinerado equipo del Paris Saint-Germain, pues no va a tener nada que hacer contra este poderoso equipo bávaro. Ya quiero callarte la boca. ¡Oh! Ese partido va a estar espectacular, ¿eh? Sin duda alguna es uno de los duelos más atractivos de los octavos de final. Por todo lo que estás mencionando, por los grandes jugadores de renombre que tiene el Paris Saint-Germain. Pero el Bayern Múnich me parece que tiene más personalidad. Es un... Tienen muy buen entrenador. Se conocen muy bien los jugadores. Es un equipo que tiene gran fortaleza física, mental, juegan bien. Y pues ahí está la prueba. Cómo se pasearon al Barcelona y la goliza que le meten al equipo de Xavi, pues habla por sí sola, ¿eh? Ay, pero bueno, perdón. Pero es que en estos momentos al Barcelona lo goleamos hasta entre nosotros tres, güey. El Barça es el Barça, ¿eh? No me vengan con eso. No sé, pero en Champions, o sea, neta, nos juntamos nosotros tres y también podíamos golear al Barcelona. Perdóneme, ya sé que está de puntero en la liga, pero en Champions, nosotros tres les damos en toda la suya. ¿Tú qué opinas, Bruno? Que también el Barcelona ya tiene su rival de Europa League, pero de Europa League no vamos a hablar, ¿verdad? Entonces ahí van a sufrir un poquito con el PSA de Indovén. Súper serie, ¿no? Yo creo que es la más atractiva de estos octavos de final. La más pareja y la más atractiva en términos televisivos, ¿no? Si tú puedes ser un director de un canal de televisión y te dieran la primera elección, dirías ese, ese partido. Esa serie seguramente tendrá goles, acciones, polémicas. Como bien dices, está el morbo de que a lo mejor será la última Champions League que pueda jugar Messi, ¿no? Y si bien ya la ganó con el Barcelona en múltiples ocasiones, pues imagínate que lo pueda intentar hacer con otro equipo y que antes de eso supera un escollo como el Bayern de Múnich. Me parece que es la serie más atractiva y no puedo dar favorito por esa misma situación. En muchos aspectos están equilibrados. Lancemos una moneda al aire. Si tengo que dar un nombre, literal en estos momentos saco una moneda y les digo, ¿no? Águila, PSG, Sol, Bayern de Múnich. Y les digo que cayó porque es bien difícil poder analizarlo deportivamente. Los dos tienen una buena inercia, son líderes de sus respectivas ligas. Bueno, no, en la Unión Berlín todavía sigue, ¿no? Del líder en la Bundesliga, pero bueno, en cualquier momento se la arrebata el Bayern. Entonces, súper seria. Sí, el partido más vistoso. Oigan, bueno, pues tendremos que esperar hasta el siguiente año para ver estos cruces, pero aquí se queda este podcast para la posteridad, para ver quién tuvo razón y quién... Que la gente deje sus comentarios, que la gente deje sus comentarios y están de acuerdo con Majo, con Bruno, conmigo, que vamos a ver cuántos hinchas hay de la Premier League apoyando a los equipos ingleses. Bueno, hablemos precisamente de lo que pasó entre Aston Villa y Manchester United, que bueno, los Red Devils no pudieron en su visita a Villa Park, terminaban perdiendo 3 a 1. Bueno, Cristiano Ronaldo, tu amorcito Yuyuy, jugó todo el encuentro. Ya ahora sí, ya más que perdonado, ¿no? Ya hicieron las paces ahí. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto, Ro? Así de rápido para pasarnos a otras cosas. Sí, pues que Cristiano Ronaldo regresó a la titularidad como capitán del United. Y además que Unai Emery regresa a la Premier League, se estrena como entrenador de Aston Villa, así que pues Unai Emery que regresa con un triunfo después de haber tenido un paso amargo por el Arsenal. Se le criticaba muchísimo por la manera en que se comunicaba en sus ruedas de prensa, en sus entrevistas, porque le costaba mucho trabajo la comunicación con el inglés. Pero hoy regresa de nueva cuenta con un nivel de habla del inglés muchísimo mejor. Pega con este gran partido un golpe de autoridad formidable que le cae como anillo al dedo al entrenador español. Y este Manchester United que pues a veces no se le ve ni pies ni cabeza a Ronaldo. No sabemos si es la solución, no sabemos si es el problema. La temporada pasada fue el jugador que más metió goles. Vamos a ver cómo terminan en esta campaña. Pero pues Ronaldo regresa a las canchas. Síntoma de buenas noticias porque queremos ver al portugués en Qatar en plena forma para que juegue la final del Mundial contra Misi. Ya lo tiene bien, bien este, así en escenografía de cómo va a estar la onda. Pero sí, el Manchester, improductivo, la neta, en este encuentro. Totalmente, como bien dices, ni pies ni cabeza. ¿Alguna opinión, Bruno? O ya, o pasamos al siguiente. No, rapidísimo. Definió muy rápido el duelo de la Aston Villa. Recordemos que ahora el equipo al que dejó Unai Emery, el Villarreal, pues está sufriendo mucho ahora, ¿no? Entonces, alguien está ahí diciendo que celebra con el rayo. Que quiere beberse un, hacerse un, ¿qué? Un drink por el rayo vallecano. Entrevístalos, entrevístalos, por favor, ahí. En unos momentitos, sí. Oye, ¿cómo está sufriendo el Villarreal que dejó Unai Emery casi votado, ¿no? Ahora con Quique Setién. Pero nada más, que lo está haciendo muy bien Emery en su regreso a la premia. Sí, la neta, sí. Bueno, yo también encuentro complicadito para ambos equipos. El Chelsea contra el Arsenal. ¿Estuviste por ahí, Rob? No me tocó estar ahí. Yo estuve en el Tottenham contra Liverpool, pero estuvimos muy cerca también de Chelsea. Arsenal, golpe de autoridad. Una victoria importantísima, la de Miquel Arteta, en donde dice por primera vez en esta temporada que el Arsenal es un candidato al título. Y, bueno, esta victoria, pues, los deja en la parte más alta de la tabla de la Premier League, ganándole al Chelsea, que es su acérrimo rival aquí en Londres, Bruno. No dudo que vayan a venir pronto a las entrevistas, ¿eh, muchachos? Porque ya están saliendo del estadio después de que celebraron ahí los bucaneros. Entonces, ahora sí, en cualquier momento, aquí va a haber fiesta, ¿eh? Como la que te gusta. Ah, buena. Para que nos cuentes todo al respecto ya. Entonces, para... Ahí viene, ahí viene. Se los enseño. Miren, ahí viene saliendo la gente ya de Vallecas. Así que, en cualquier momento, entrevistamos a alguno. Va, buena. Oye, Ro, ¿y en el que estuviste? El de Tottenham, Liverpool ganó. Liverpool, ¿qué onda con ese encuentro? Porque los Spurs, tercera derrota en las últimas cuatro jornadas. Sí, el equipo de Antonio Conte, que a veces lo hace bien, a veces lo hace mal. Es una montaña rusa, su rendimiento. Y el equipo de Klopp, pues, saca tres puntos muy importantes que todavía les deja la esperanza de pelear todavía, de meterse por los puestos que los ayuda a calificar a la Liga de Campeones. Dos goles de Mo Salah, un regalo de Eric Dyer, un pase ahí que le deja un regalito de Navidad al rey egipcio. Pero esta victoria, sin duda alguna, les sabe, pues, a gloria al equipo de Jürgen Klopp, que todavía está en la posición número ocho de la tabla, a dos puntos debajo del Chelsea. Así que, pues, se está poniendo muy candente el Newcastle, ya está también metido en la tercera posición. Y esto está para cualquiera, el United se va a meter ahí, el Brighton también lo está haciendo muy bien. Así que, pues, va a estar muy candente el resto de la campaña después de la Copa del Mundo. Oye, pero el Liverpool todavía está lejezón de los puestos de Liga de Campeones, ¿no? Sí, ahorita está muy lejos, ahorita está totalmente fuera, inclusive también de la Europa League. Pero, pues, todavía vamos a arrancar apenas la mitad del campeonato en enero, en Boxing Day, en diciembre. O sea, termina el Mundial el 19-20 de diciembre, y el 26 de diciembre ya se van a estar jugando partidos otra vez de la Premier League aquí en Inglaterra. O sea, no hay descanso, una semana, inclusive también va a haber partidos de la Copa de la Liga, que es la Caribbean Cup, tres días después del Mundial. Una locura, que esta semana, pues, también tenemos fútbol de esa competencia. Pero tres días después de que termina el Mundial, pues, ya que en Inglaterra vamos a regresar a los partidos. Es una competición, es un país que no les gusta tener descanso. También decía Klob y Antonio Conte en sus ruedas de prensa, que, pues, es un calendario muy loco y, pues, crazy, ¿no? De tan estrecho que no dejan descansar a los jugadores con tantos partidos intensos. Bueno, pero es que así debe de ser. Oye, Bruno, este, sí, te andas medio congelando, pero, pues, ahora sí, cuéntanos lo que está pasando por allá, por España, porque, en teoría, pues, hoy tendrían que haber ganado los merengues para recuperar el liderato del campeonato español, ¿no?, que por ahí el Barcelona ya nos rebasó por poquito. Se puede poner un puntito arriba del Barça, pero cuéntanos tú que estuviste por allá. Sí, ya regresé. Es que se siguen moviendo los autos aquí en el estacionamiento. Como dices, del guicho al guicho hay mucho trecho y el Real Madrid perdió el liderato de la Liga. Eso es importante. Pero también se jugó el gran derbi entre Sevilla y el Betis. Quedaron uno por uno y fue súper emocionante. Si quieres, vamos a ver un poquito de cómo lo vivimos en una Peña Bética aquí en Madrid y regresamos a comentarlo porque fue muy, muy emocionante. Va. Importante día del gran derbi de Sevilla. Y nosotros, en el noreste de Madrid, en la Peña Bética, el Oso y el Madroño, estaremos viviendo este gran partido junto a aficionados muy particulares que desean ver a Sevilla perder y que siga en puestos de descenso. ¡Miren nada más! ¡Es el clon de Bellerín! Que me voy de Sevilla y me dicen lo mismo en Madrid, ¿eh? Un poquito buscado también, no te voy a engañar. ¿Descuentos en los bancos o qué? Más con las chiquillas. Con las chicas, ¿eh? El sex appeal, sí. El día de la cartúa fue el más bonito de mi vida, te diría. Para hoy, pues ojalá que un 4-0 y que defiendan, pero va a estar difícil. ¡Ahora, vente ahora! ¡Porque el gol ya va a llegar! ¡Ahora, vente! ¡Ahora, vente ahora! ¡Ahora, vente! ¡Ahora, vente! ¡Ahora, vente! ¡Gamos, vente! ¡Ahora, vente! compensar. Yo ganando el Betis a falta de tres minutos marcó el Sevilla dos goles en dos minutos y acabó 3-3 ¡Ah! Se ve que la pasaste bastante bomba como dicen por ahí ¡Excelente trabajo Bruno! ¡Qué buen color! Creo que me estoy congelando un poco compañeros así que voy a intentar retomar la conexión porque me estoy congelando ¡Ah sí! Ahí se nos fue un poco Bruno pero pues hablar de ese aficionado que era el hermano gemelo de Héctor Bellerín ex defensa del Arsenal hoy está en este triste Barcelona de Xavi mi querida Majo pero sí el ambiente siempre ardiente que se vive entre el Sevilla y el Betis uno de los partidos más candentes del campeonato español pero ¿qué más tenemos mi querida Majo? No sé si te quieres ir ahora y quieras entrar de fondo a lo que nos espera que será la Copa del Mundo en Qatar. Oye sí, faltan 12 días ¿verdad? Ya estamos a nada nada, nada nada, tú vas a estar por allá a ver empecemos por decir el mundial más atípico de la historia a la mitad de la temporada futbolística muchos jugadores que están jugando muy bien muchos muchísimos lesionados creo que como nunca antes una lista bastante grande por parte de de muchas de las selecciones este va a ser una cita pues también novedosa por la posición geográfica que tiene Qatar el clima no hay que olvidarnos del clima todas estas regulaciones pues este que tienen allá en cuanto a la vestimenta en cuanto a las cosas que no puedes hacer ¿no? este vamos a ver también la meta Ro cuántos mexicanos terminan este con problemas con la ley porque me parece que ni siquiera puedes fumar en la calle entonces luego vamos los mexas y estamos este hasta tomando en la calle y demás siempre somos el desmadre entonces vamos a ver cómo cómo se va cómo se va moviendo todo todo el mes de la fiesta mundialista pero este me llama mucho la atención justamente ver la lista de los lesionados amigo ya regresaste Bruno no parece que sigue congelado pero sí bien lo comentabas es un mundial que tiene muchísimo rumores muchos países no están contentos ni siquiera de jugarlo los alemanes igual la gente de Dinamarca estaban tratando no de boicotear pero haciendo comentarios siempre de que pues no querían apoyar al mundial la semana pasada Juren Klo como buen entrenador alemán le tiró con todo a la FIFA ¿no? y no solamente a la FIFA a los mismos periodistas que estaban ahí presentes juzgándolos y diciéndolos directamente sus caras de que todos somos culpables de que la Copa del Mundo se celebre en un país como Catar en esta fecha tan difícil que es en medio del campeonato europeo de todas las ligas así que muy controversial la verdad es la primera vez que va a ser que se va a celebrar la justa mundialista en un país árabe en un país de Medio Oriente pero me parece que hay que verlo con un poquito de mente más abierta ¿no? no podemos tener los mundiales siempre en los mismos países a mí yo lo veo en un lugar muy exótico en un país que hace 100 años era uno de los países más pobres en el planeta Tierra y hoy en día es uno de los países más ricos del planeta con un poderío económico y de petróleo y de evolución y de infraestructura pues desarrollada a una velocidad casi casi de la luz a mí lo único que no me gusta y que todavía sigo sin entender es cómo la FIFA elige a los países y los hace construir estadios que solamente van a ser para 4 o 5 partidos y después no se vuelven a ocupar o sea un país futbolero como Brasil sí pero tuvo seres como en el Amazonas que ahí ni siquiera hay equipos de fútbol e invirtieron muchísimo dinero donde pues no había nada tuvieron que pues podar muchos árboles acabar con la naturaleza construir estadios que hoy en día pues no sirven para nada lo mismo pasó en Sudáfrica lo mismo pasó en Rusia a mí me tocó ir a Samara me tocó tomar un tren de 16 horas de Moscú a Samara para ir al partido de Inglaterra contra Suecia para ver un platillo volador que era el estadio en esa ciudad espectacular impresionante en una ciudad muy pobre en Rusia y que ese estadio ni siquiera tiene equipo de fútbol o sea cómo es posible que la FIFA ordene a los gobiernos locales a construir esos estadios billonarios para que al final del día en un mes después esos estadios ya no sirvan absolutamente para nada es a mí mi única pues incomodidad que me deja queja pero yo estoy apoyando al Mundial de Qatar vamos a estar ahí vamos a estar tratando de comentar la fiesta de manera espectacular y vamos a ver cómo les vaya a las selecciones muchos jugadores todavía están en dudas como son en Corea como Raúl Jiménez en México hay muchos futbolistas que pues van a llegar a penitas ahí a la Copa del Mundo y va a ser muy interesante sí yo estoy de acuerdo contigo Ro pero es que hay que recordar esto ¿no? de que al final del día todo es un negociazo entonces o sea diciendo las cosas sin pelos en la lengua pues es el business ¿no? quieres tener el mundial en tu país y generar toda la lana que vas a generar de turismo por toda la gente que va a ir a tu país a disfrutar de la justa mundialista tienes que meterle aquí y darme una parte y demás y la neta no es ningún secreto ¿no? pero yo también estoy totalmente de acuerdo aunque sea en Qatar creo que sí va a ser complicado para la gente que asista a lo mejor el estar al tanto y el seguir tantas normas ¿no? que al final hay que hacerlo porque estás en un país que no es el tuyo y una cultura que no es la tuya pero tienes que respetarla porque tú eres el visitante entonces este pero sí va a ser complicado por ese lado pero yo también estoy totalmente de acuerdo en que rompamos un poco las reglas que no seamos tan cuadrados a que siempre sea el mismo mes en los mismos lugares con los mismos equipos porque al final también es eso ¿no? siempre vemos a los mismos equipos llegar a las fases finales estaría muy padre que ahora nos sorprendieran y ahora sí ya tenemos a Bruno de regreso aquí estoy es que era el momento más ágil cuando estaba saliendo de la gente del estadio pero ahora sí con todo gusto seguimos comentando estaba escuchando lo que decían del mundial efectivamente a mí me tocó ir a Qatar ya tiene tiempo cuando estaban construyendo el estadio del USAIL y pues sí es un choque cultural muy contrastante con lo que se vivió en Rusia es prácticamente ir del sol a la luna de la noche al día o sea es otro mundo en fechas en cultura futbolística en el tamaño del país pero bueno ya Rodrigo de primera mano nos contarás todas tus experiencias yo lo único que te digo es que qué bueno que estás casado porque así ya no vas a tener aventuras y entonces ya no vas a intentar meterte a una habitación de hotel con una mujer que no esté casada y entonces te puedan meter a la cárcel porque ya me han dicho que ese tipo de cosas que cuando intentas entrar a un hotel tienes que mostrar tu partida de matrimonio si no te arriesgas a muchas cosas entonces ¡ay qué divertido! no puedes ligar por allá o no entrar a un hotel ya buscarás otros medios pero sí o sea ese tipo de cosas pues no son las más comunes ¿no? cuando normalmente en los mundiales pues es fiesta desenfrenada en muchos sentidos sí totalmente oigan y pues bueno ya hablábamos de los lesionados la verdad es que creo que es redundante que entremos a esto de que en cada selección estos son dudas porque es información que está en todos lados y ya sabemos que pues lo decíamos al principio ¿no? que hay una lista de lesionados y de posibles faltantes a la justa mundialista bastante extensa justamente por porque estamos a la mitad del calendario pero sí hay que hablar de quién para ustedes llega como favorito al mundial de 2022 o sea neta ¿qué selección ustedes ven con posibilidades de coronarse este año como la mejor del mundo? Bueno no yo creo que puede repetir repetir Francia ¿no? o sea por la cantidad de seleccionados que tiene de futbolistas repartidos de tan alto nivel en diferentes equipos porque ahora mismo tiene al propio balón de oro Karim Benzema pero no solo por eso ¿no? en todas sus líneas a pesar de que quién sabe si llega en Goro Kanté que por ejemplo es el equilibrio es la columna vertebral aún así tendrá gente que lo puede ir sustituyendo entonces yo creo que Francia es uno de los candidatos más importantes no me encanta decirlo pero Argentina también con toda la racha de partidos que tiene sin perder con Scaloni que es últimamente un héroe no es casualidad que hayan ventilado ese video ese video de Messi motivando en la Copa América de Brasil unos días antes de que se juegue el Mundial creo que la propia Argentina también es una selección que hablando racionalmente tiene posibilidades de estar entre los finalistas y de allí pues ya todo lo demás creo que será sorpresa porque por ejemplo España que le ganó el 2010 no está en su mejor nivel no lo veo llegando a la final tan sencillamente lo mismo con Alemania que en 2014 ganó el Mundial de Brasil no la veo en su punto fullmen pero bueno entre los candidatos estará y siempre hay una sorpresa ya en el Mundial anterior se colocó Croacia a la final y a ver si por primera vez vemos un africano en semifinales por ejemplo o alguien de la CONCACAF en semifinales que veo difícil que sea México pero a lo mejor los Estados Unidos sí eso sí me gustaría ver un asiático imagínate que Canadá en su segundo mundial se colase hasta las semifinales y sin uniforme nuevo la bofetada que le estaría dando a todo mundo estaría perro oye de Argentina yo no veo o sea también sé que siempre es de las selecciones favoritas pero o sea es que con la lista de LSE creo que es el país que más lesionados tiene o sea si Scaloni es como que cuenta con la tercera parte de su plantel ¿me entiendes? entonces no sé qué tan fácil sea eso no y Francia Francia también tiene muchos lesionados o sea Bruno mencionaba Angolo Cante pero no nos olvidemos de Varane no nos olvidemos de Pogba que fueron protagonistas en el mundial pasado hombres importantes para Didier Deschamps yo no veo Francia de la misma capacidad con la que llegó el mundial pasado me parece que en Rusia llegaba más como como favorito yo veo Argentina ahí que va a estar peleando en este último mundial de Messi yo creo que sí Argentina va a llegar a la final y si me preguntan compañeros yo con quién voy ¿quieren que les diga o no? sí Brasil ah no ya 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 Portugal sí me gustaría eh a mí también sí me gustaría Portugal y les voy a decir y les voy a decir porque no nada más porque mi novio Cristiano Ronaldo es el capitán de la selección le encanta decirlo le encanta sí no porque tiene un gran equipo tiene un gran plantel o sea vayan vayamos línea por línea jugadores que todos están en grandes equipos Rubén Díaz que es un gran defensor del Manchester City Bernardo Silva otro extraordinario futbolista que yo lo comparo a veces hasta como se mueve con lo que hacía Diego Armando Maradona luego tenemos a Bruno Fernández luego tenemos a Rubén Neves o sea un gran plantel el que tiene Portugal todos futbolistas que compiten en la mejor liga del mundo que es la Premier League oye por cierto tú crees que termine llevando a Joe Félix digo Fernando Santos siempre lo considera pero sí que se está metiendo en problemas con el Atlético de Madrid este último fin de semana encaró a la propia afición después de que el Cholo lo había estado sentando durante muchos partidos ahora metió el gol del empate en el Metropolitano pero bueno crees que termine llevando a Joe Félix y que sea una pieza importante en esta Portugal tantas estrellas que comentas mira Joe Félix es un caso muy parecido a lo de Cristiano Ronaldo solamente que él es la joya joven del plantel entonces él va a estar ahí como el futuro de la selección portuguesa Ronaldo va ahí porque es Ronaldo porque es el futbolista más experimentado es el comandante es el capitán el ídolo el héroe mi Dios Cristiano Ronaldo mi novio y Joe Félix Romino va a ver esto Romino tu hijo no le da digo todavía tu mujer está bien te puede entender tus locuras porque así te conoció pero Romino ¿qué culpa tiene? se llama Romino porque es lo más cercano a Ronaldo oye ¿no te dejó tu mujer intentar ponerle Ronaldo ¿no? ¿se negó o qué? se negó entonces tuvimos que hacerle más o menos por ahí pues llegamos a Romino y pues espectacular nos gusta el nombre pero compañeros regresando al punto Joe Félix me parece que si va a estar en la lista definitiva de Portugal y va a entrar como cambio de lujo en la selección portuguesa y yo no descarto que una final en Qatar 2022 en diciembre regalo de navidad para todos los hinchas del fútbol decidamos y veamos a una Argentina de Messi contra un Portugal de Cristiano Ronaldo sería sensacional estaría muy acuérdense de mí por favor acuérdense de mí sería un gran cierre sería un broche de su carrera de todas estas décadas que hemos estado viéndolos competir desde el 2006 ¿no? están ambos en sus respectivas selecciones entonces sí sí estaría padrísimo esa parte pero oye ahí sí ya los podríamos verse ya podríamos verlos retirarse así con el corazón en paz oigan de hecho les quería comentar el datito curioso ya ves que como los Simpsons siempre están este prediciendo todo lo que va a pasar y pues bueno ya ahí fíjense es un fragmento del capítulo 16 temporada 25 que Homero se convierte en árbitro del mundial y resulta que en el capítulo bueno este justamente lo tratan de comprar para que le dé el título a a los elementos europeos porque están enfrentándose Brasil contra España y entonces Homero aunque ustedes no lo crean este dicen ah cómo es posible expulsa al jugador y demás el tema es que en los Simpsons gana Brasil entonces pues bueno ya veremos porque este me parece que en en un mundial ya también lo 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 predijeron los Simpsons entonces vamos a ver si predijeron la pandemia de coronavirus que no pueden predecir pero bueno tampoco la producción nos puso los datos curiosos de los Simpsons de los Simpsons sí bueno los Simpsons ellos apuestan porque va a ser Brasil contra España yo lo veo complicado sobre todo por España ¿no? pero bueno eso dicen los Simpsons ahora hablando de México lograremos romper esta maldición del quinto partido la neta es que yo digo que no tú dices que no Bruno dice que no es que no y ni siquiera creo que la selección mexicana está funcionando peor que nunca creo que que esta dinámica que tienen con el Tata Martino o sea como que ni hay comunicación ni hay química con los jugadores ni hay absolutamente nada ni hay buen fútbol ni parece como en la cancha que salen a improvisar completamente no sé yo lo veo bastante complicado y más estando en un grupo en donde precisamente está Argentina está Polonia de Lewandowski o sea no hay manera ¿no? y ojo que recuerde que los árabes también dicen que tienen a su mejor generación y están jugando casi de locales porque realmente Arabia normalmente siempre ha sido como una selección muy débil y varios mundiales han quedado en último lugar pero en esta ocasión yo no la veo tan 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 fregada entonces a ver si no estamos haciendo México pensando lo mismo que en el 78 de le ganamos a este fácil que es Arabia empatamos con Polonia y luego perdemos con Argentina y con cuatro puntos pasamos a octavos de final ¿quién sabe? Mediocremente ¿quién sabe? si eso siquiera llega a ocurrir es la ilusión es la selección que menos me ilusiona y eso que yo quiero que le vaya bien a mi país ¿no? me encantaría ver los campeones del mundo así como en los sub-17 eso a mí en el extranjero y a Rodrigo también seguramente nos daría como mucho realce y nos diría México y Jiménez ¿cuántos? no, si si fuésemos campeones del mundo nos tratarían de diferente manera perdóname así como cuando Hugo Sánchez era la figura internacional del Real Madrid y en todo el mundo lo conocían y hasta alguna vez salvó creo que fue a Pickman y Barra o alguien así que lo asesinara ¿no? en algún país que estaba cubriendo la guerra porque lo asociaban con el país de Hugo Sánchez pues lo mismo si México fuese campeón del mundo me encantaría que dijera no, Raúl Jiménez que ha jugadorazo y así pero pues lo veo complicado ya en términos reales no creo que ocurra y si clasificamos pues a lo mejor en octavos de final nos quedamos porque el cruce es con el grupo de Francia y Dinamarca ¿no? entonces bueno a menos que haya alguna sorpresa que ojalá y se dé lo deseamos de todo corazón pero pues si tuviera que apostar mi dinero le pondría que no ahora que mencionas a Raúl Jiménez a mí me parece que es un futbolista que no llega al mundial ¿eh? que no llega ya reportó concentración no se merece ir al mundial o sea ¿cómo vas a ir a la no, no, no por los últimos tres años por la eliminatoria y todo eso sí este último año desde la lesión desde la lesión y el corte en la cabeza ha sido otro Raúl y es verdad le ha costado y si evaluas el último año tal vez no pero yo creo que si evaluas todo el contexto y más con todo lo que ha ocurrido con los otros delanteros yo sí yo sí lo pondría pero tiene que ser él el que dé el parte final el cómo se siente por dentro de la lesión los médicos te pueden decir cualquier cosa pero él tiene que ser honesto en el sentido de que si va a aportarle a la selección o no esta vez el cuerpo no le está dando y quema el momento para que ocurra esto pero bueno ya lo hablaremos en otro programa porque ahora sí ya nos extendimos en el bla 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 y glu 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 ¿no? chismesito sí, pues todavía podemos ahondar en esto la siguiente semana y dar argumentos sólidos de por qué México podría no pasar de... claro a lo mejor ya se curó y a lo mejor juega contra Irak y ya le habrán metido gol a Irak y entonces estamos diciendo Raúl de chilena un golazo de chilena y entonces sí se lo lleva sí, puede ser o sea, lo que sí hay que decir es por ejemplo aquí este dato 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 la selección mexicana llega a octavos de final pero no avanza a la siguiente fase y bueno oigan, ustedes creo que son un poco más chicos que yo sí se acuerdan del 94 o sea, el 94 lo tienen en su memoria en su retina no, yo no, yo no mucho la verdad yo tenía cuatro años pero pero yo ya ahí me empecé empapar no, no creo que yo ya tenía prácticamente 10 entonces sí me acuerdo me dolió sigue siendo la eliminación que más me duele durante mucho tiempo se lo recriminé esto estoy como en persona porque claro él le metió el gol a México en los octavos de final pero lo que voy a hacer a mí sí me ha tocado ver desde ese mundial fue mi primer mundial esa misma pared contra la que chocamos contra la que topamos entonces a mí el que más me gustó fue el de Alemania 2006 pero me acuerdo muy bien de esa selección del 94 con Campos con Ramírez Perales con Nacho Ambriz con García Aspe con Luis García con Luis Alberto Alvesague con Luis Flores con el el doctor Mejía Varón Memo Vázquez que es un uno de mis mentores cuando me tocó jugar entonces claro que me acuerdo de esa selección del 94 mi querido Bruno y hasta del 86 todavía ni nacía pero ya yo ya había nacido por cierto remasterizaron el himno de México 86 de la selección mexicana esa canción que están escuchando ahora del equipo tricolor tiene mucho corazón bueno es de 1986 nada más que ahora ya está remasterizada y creo que les quedó muy bien en la publicidad que hicieron miren ya llegaron los chicos yo dije ya se perdieron les voy a presentar saluden rápido este es mi equipo que estuve entrevistando a personas y una hora después yo creo que entrevistaron como a 100 personas porque yo dije ya desaparecieron entonces ya ha ido bien ha ido bien que tal que te dijo a ver que te dijo la gente la gente la verdad muy eufórica muy contenta con con la victoria del rayo y sobre todo pensando en un posible euro rayo euro rayo un euro rayo un rayo que pueda entrar en competiciones europeas además con la llegada de raúl de tomás en enero y también mucha gente acordándose de vinicius júnior les hemos preguntado si vinicius júnior provoca o no y ya veremos las respuestas pero creo que la gente no tenía mucho aprecio aquí en valle casa a vinicius bueno está bueno ya ahí luego les pasaremos las entrevistas para que las vean y si la siguiente semana bueno que por favor la gente que nos está viendo dejen sus comentarios de entrada ya lo decía rodrigo si están de acuerdo con nosotros con nuestras predicciones de cómo van a ir quedando cómo van a ir ganando los octavos de final a champions y luego con esto del mundial porque la neta sí queremos un chingo nuestra selección evidentemente somos mexicanos pero también tenemos que tener los pies en la tierra y mejor salir sorprendidos con un ah caray cómo le hicieron mira ya lo lograron que con un mmm yo tenía mi esperanza hasta arriba y otra vez me fallaron entonces déjenlo en los comentarios ustedes qué piensan hasta dónde podemos llegar y las 100 semanas seguimos hablando de esto y de otras selecciones que llegan bien fuertes y que podrían ser favoritas por ejemplo esta selección de Estados Unidos que es bastante joven pero que está funcionando bastante bien también para sorpresa de muchos entonces por ahí podría haber un contendiente interesante y bueno también para que Bruno nos enseñe todo lo que estuvo pasando ahí en el estadio ¿les parece chicos? sí señorita muy bien muy bien señorita dice ay ya casi casi me sentí ¿verdad? no 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 oigan un gustazo verlos cada semana muchas gracias por compartir toda su pasión todo su trabajo que hacen desde allá desvelándose y todo yéndose a todos los estadios y a todos los partidos son unos rifados cracks amigos míos y gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy ya saben suscríbanse al canal prendan la campanita síganos en nuestras redes sociales de jefe bet y también en nuestras redes sociales personales por ahí podemos seguir en contacto todos juntos y ya saben que la próxima semana nos vemos aquí en fútbol premier sin falta oye Ro muchas gracias hoy no traes calzón de Ronaldo claro ya lo voy a enseñar ya es como por supuesto solo porque eso creo que nos dará suerte y rating y todo eso entonces que sea como ritual exacto y tú Bruno beso yo gracias yo no traigo calzón no 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 qué pasó sí pero de los simpsons pero está muy alto el tripié no puedo saltar no como para pero en otra ocasión con mucho gusto te los enseño de los simpsons que dicen que va a ganar Brasil bueno ya veremos pues muchas gracias chicos nos vemos la siguiente semana por acá bajo Montemayor Rodrigo y Bruno Valencia adiós bye